Muy buenos días, tardes, noches, gente. Aquí volvemos un día más con el Let's Play The Trine 2. Estamos en el DLC de los Goblins y en el episodio anterior el mago se fue él solo para las Islas Nubosas y ya apareceremos allí los otros dos. Así que empecemos, empecemos. ¿Y si nos castigáis un truco? Olvidadlo. ¿Y la máquina? Está lista. Y romperá las murallas y el castillo. Bien. Ahora nada podrá pararnos. Malo, ¿eh? Yo dije que yo debería llevar el timón. ¿Cómo vamos a bajar ahora? Nos preocuparemos de eso después de acabar con la amenaza Goblin. ¡Empleaos a fondo! ¡Foxa! ¿Se ha roto? ¡Eje! ¡Cuidado! ¡Que además las Islas Nubosas por algo! ¡Foxa! A ver si había algo oculto. ¿Curo es que había algo oculto? ¡Curo! ¿Qué miedo me da? Eh, corra, espera. ¿Es verdad? Espera, espera, espera. ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! Hay un pecho de madera. ¡Puedo! 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 ¡Mi martillo! ¡Uy! ¿Se te ahogó el martillo? ¡Ay, no te ahogó el resto! Vamos a buscar la superficie acuosa. Superficie fluida. No, pero, ¿dónde se va a ir para allá? Espera. Puuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu. Poco poco. Es la superficie acuosa. Espera, ahora. Espera, que se derrite, que se derrite. Que tiene que cargar este tope. Por las fechas que puedo no. No, arriba, arriba, arriba. Oh, mira. Hostia, que chulo, lo puedo mover. Oye, quítala ahí, gorda. Quítala ahí, pedazo de gorda asquerosa. Oh, hay otro. Uy, que me mató. Tienen cuerda. Ah. Tienen cuerda... Electrostática. Uh. No. No. Se cayó. No. ¿Por qué tiráis? Yo no me tiraba. Porque quería coger la otra bola. No sé qué maldita idea. Uy. Eso no vale. Para las bolas. Uy. No. 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 Arriba. No. No, mierda. No. 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 No, mierda. No. 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 Vámonos. ¿Qué es eso? ¿Verdad? ¡Es un brujo! ¡Vamos! ¡Levelapeado! ¡Bonito! ¡Bonito! ¡Vaya abajo! ¡Abajo! ¡Uy! ¡No me fía de ese agua! ¡Pero es que yo, una nube de rayos! ¡Que verdad es que era! ¡En estos no fiaste! ¡Casi muero! ¡Anda, enganchate! ¿Y si intentas quitar la plataforma esa del agua? ¿Por qué ha aparecido yo aquí? ¿Por qué ha aparecido yo aquí? Ya la he quitado Con lo malo que se la ha suelto Tiende a volver... Ya sé lo que hay que hacer con ella Bloquearla entre los dos... ¡El barril! ¡No! ¡El barril! ¡El barril! ¡El barril! ¡El barril! ¡El barril! A lo mejor si cae, escucha el barril No, por probar Sí, yo lo pensaba en si... ¿Y esto por acá? No... ¡Fuera! Hombre, llega o no llega, lo que pasa es que... ¿Qué hay que engancharle? ¿Por qué esto no lo puede decir? ¿Por qué esto no lo puede decir? Esto debería subir para algo Hay una bola ahí arriba Subete... ¡Tondorismo! Subete... Ah, vale, ya la vi La plataforma de calambre, esto Y subete encima de la plataforma... De esta... Vámonos... Ya tiene arriba... Hombre, ya iba de ahí... Sí, pero subete primero de arriba... Salta... Ahí va, ahí va subiendo... Ahí está... Malo en otra pollo, va... Sin salta... No... Quita la... ¡Uh! Vale, y yo lo que voto es que nademos rápido... Porque la vida va quitándome poco a poco... Pero espérate que... En el momento en que... Cuando deje de este calambre nos metemos corriendo para la izquierda... Abajo a la izquierda... ¡Ya! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Vale, no vale... ¡Uf! No vamos a sobrevivir... ¡No! Cuanta negatividad hay... ¿Qué cogemos esto? Es que... Yo quiero que esto se me pague... A ver... Dime, ¿para qué? ¿Y si la intentas meter aquí y dejarla clavar? Bueno, eh... Buen bicicleta... Vamos a probar... ¡Qué cogemos! No se tiene engancha... No quiere... Mmm... Es que... Es como un elástico... Es como un mudirante... Si... Y... No quiere más... Eso es lo máximo que me van a dejar traerlo... Y parlo... Oye... Como lo mismo... Pues ahí... Bueno, la cosa es... Muy bien... No... Es que como no veo... Y... Y me... Es que... ¡Hijo de la cámara! Sí, lo sé... Es que... Es que... Como no veo... Y me... ¡Hijo de la cámara! Si para la derecha hay algo... Un momento... Tito aquí esto... Y va... Y va... Mmm... De eso... Congelando... Hostia... Buena... A ver si... Suelto la... De esta, eh... Es que es la debajo del rayo... Es que... No vale... No vale... No vale... No vale... Ahora cuidado, eh... Pues... Congela... Congela por plataforma y... Y... Huye para otro lado... Y nosotros... Seguiremos... Bueno... En el carácter de transporte... Y yo eres... La técnica... Si... No vale... No vale... Tengo... Tengo... ¡Ah! No vale... No vale... Técnica suicida... No vale... No vale... No vale... ¿El dragón? Toma... Toma... Toma por saco... El dragón... ¿Viste? No... Estaba tirando... Costante... Y no... Falta combustible... Si... La verdad que si... Te puedes enganchar todo aquí... A ver si no existe... No vale... Meleñé ahí... No... No lo peces... Intenta abrirla... Oh, mira, hay algo, abajo, 3, pero espera, ya va a conseguir eso, nooo, a la pelotita al menos, tiene tp, donde llega, ole, ha cogido 3, jajaja, si puedes, mira eso, o hago para que vivimos, Exactamente, primero que abre el cofre, y después que le pegue la campana, vuelve de la gana, Oh, me he encontrado un sonido. ¿Qué pasa? Un pyme a veces. Oh, vámonos. Él no se pille. Oh, pero sólo se queda hasta ahí. Va a llegar. Es que... Bueno. No. No. Vamos a tener que ir a por el mago. ¡Vamos! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, no, 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 no! No. 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 No tenía que ir a por el mago. No, mierda. Que me ha acordado. Que el agua es caca. El agua es lava. ¡No! 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 Me morí, wey. Tenemos que cruzar todo. Como una familia. Es que eso... Hay que hacer algo. Meternos en el agua a ver si se... Se rompe. No. 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 ¿Y si nos subimos? ¡No! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Bájate! ¡Bájate! Es que quería subirme yo. Yo creo que si te pones tu... ¡Curame! 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 Dale, ya se puede subirme yo. ¡Curame! 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 El metal no conduce. ¿Me subo? Ya me pongo el tiempo. Ya lo que hacemos. Hombre, la cuestión es que voy a llevar a Mew lo más aferrido posible, si ponéis los dos. ¡Hasta luego! Esa, ahora que se me quita la otra. ¡Ocupa! Ya apareceré cuando tenga que aparecer. Hay que se me centrar más. ¡Algo, Naco! Bueno. Vale, una cosa, ponme el poder de abajo. Tito... Cuatro. Eso no lo quieres, cadere. No. ¿Quién se hace ese poder? Vale, tiene que impactar. ¿Quién tiene que quitarme? ¿Quién tiene que quitarme? ¿Quién tiene que quitarme? Sí. ¿Quién quitarme? ¡Oh! De hecho, ¿cómo se quita ahí? ¿Quién hay que meter dentro? ¡Uh! No vale, ¿no? Es un campo magnético. ¿De aquí? No sé, ¿eh? Vamos a probar cosas. Eso lo que quería probar. ¡Uh! Un campo magnético. Reino. Un sitio más sensible para nosotros. Hay que se quitar. Un rato. ¡Mmm! ¡Oh! ¿Qué ocurre? ¡Quiero subir! ¡Oh! Yo vuelo. Yo vuelo. Hazme, por aquí. Este congelante es un follar al otro lado. No me gusta esta mierda. No le veo utilidad todavía. No? Pon ahí en mitad una de gravedad cero. Viro. No! Ve, muevele eso. Ahí ya tenemos un caminado. ¿Qué? ¿Qué es eso? Vale. Ahí está. Sube un barrio. Ahí. 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 Eso. Me deten el vagón. Me deten el vagón. Me deten el vagón. La vagón. Ay, 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 ay. No puedo yo solo. Pasa demasiado la... Quédate ahí. Quédate ahí. Quédate ahí. Pura ribanda. Espera. 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 Es que... No os podéis ponerlo dos a la vez. Dame que me quitáis. Eso. Me quitáis la mano. Espera. Eso. Y el otro con otro. Yo os miro. Espera. 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 Una. Faltan dos. Aquí me llevo. Calera. Para la derecha. Tire para la derecha. Corre. Que yo me he muerto. Sí, pero... Arriba. No veis la mano del dragón. El dragón es una foto. No es una foto. Es un checkpoint. Antes no era. Es un checkpoint. Cogerlo. Nada. ¿Estás vivo? Sí, ya estás vivo. ¿Pero coge el checkpoint? Yo no lo he cogido. Coge el checkpoint. Es que la... Es que la ropa de escalera, creo. Si no, no lo te han podido dar mitad. Sí. Estaría cogido. Es que esa es la mano del dragón. Es una mano del dragón a la plataforma esta. Cuidado aquí. Que no lo he caído. No hay nada. ¡Ahí! Y... Ya está. Que no hay nada. No! No hay nada. No hay nada. ¡Noooo! No podía volver ¡Corre! El ventilador para que no pases calor ¿Por qué? Porque tenéis ahí arriba Una dinamo ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Goblin! ¡No! ¿Por qué utilizaría un arma de román? ¡Vamos! 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 ¡Dale la campanita! ¡Bum! ¡A la izquierda! ¡Que bien! ¡Un poco de música! ¡Nombroso! ¡Nombroso! ¡Vamos! ¡Nombroso! ¡Nombroso! ¡A la izquierda! ¡Nombroso! ¡No! Ah, tengo que hacer motor de cero. Si. Si. Hacer el otro detrás fuerte. Fuera, TP. ¡No! Uff. Par. Oja. Mira, hay que ir a uno más cerca. Vale. Esa ya ha iluminado. Es una... Es una combinación. Vale. Primero esa. Primero esa. Después... No vale. Primero esta. Después... No vale. Primero esta. Después esta, supongo. Sí. Después... No vale. Vale, pues ya lo sabemos. Primera. Segunda. Se. Cuarta. ¡Bien! Espero digan que no hemos hecho todas las combinaciones, eh. Dos campanos. Que bien. Un poco de música. Ah, vale. Era... Era la solución del puzzle. Ah, vale. ¿Qué hace? Está desenganchado. ¿Tiene palanque? Pues nada. Es... Es la solución del puzzle. Ah, vale. Sí, que lo pone ahí. Pero nosotros lo hemos hecho a... A lo bajo. Swish, swish. Clam, clam. Hay uno de pelotillas, eh. Desbalance. Voy a coger esta. Oye. Jajaja. 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 ¿Ahora qué hago yo? Tírate en planche que voy cogiendo pelotillas. Jajaja. Oh, la luz. Oh, la luz. Oh, la luz. Jajaja. 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 Me salió mal. Me salió mal, güey. ¿Qué tal? Uh. Jajaja. 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 Calambre. Jajaja. No, la luz. Voy yo para allá. Voy yo para allá. No. Jajaja. 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 Oh, mira. No. Un bicho. Un guiberno. Un pajarillo de azo. No, no. Si, si. Un guiberno. Ah, no. Es una isla... Uh. Oh, tía. Un poquito bicho. Bueno, otra pasada. Maldito. Maldito. No. Uh. Uh. Jajaja. Estás a punto de pegar. Si, pero mira. Aguanta el fuego del dragón. Eh. Quiero extracotar a mí. Venga, ya te han quedado el dragón. Pégale. Uy. Venga, venga. Esa. Engancha tanto al dragón con las flechas esas. Másica. Oh, mierda. Cuidado que hay un rayito, tío. Uff. Es que ahí. Nooo. 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 Y morimos, güey. Vale, no. No, no, no. No, 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 no. Esta es paja, eh. Es rayo. Cuidadme, güeyes. Nooo. Nooo. Noooo. Nooo. yo no ahora tenemos que engancharme no no se donde estoy ah no mierda no 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 este es muy agudo sin mi vuela 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 ay 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 establishment sigue adelante vuela no 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 Y ellos salen en la bola donde tuve el retrocícer ¡Ey! Pensé que te vio ¡Uff! Vale Es que hay algo No sé lo que es ¡No! ¡Te la mato! ¡Uff! Vale 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 ¡Salta! ¡Salta! ¡Salta encima mío! ¡Salta encima mío! ¡Salta encima mío! ¡Ahí está! ¡Por el mar te he ido mal de todo! ¡Me he quitado! ¡Ahí va! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡Me ha muerto! ¡Ah! ¡Que tiene un cañoncito! ¡A izquierda! ¡A izquierda! ¡A izquierda! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Porque das cosas! ¡Sube! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y a volar! Esta plataforma de muerte ¡Noooo! ¡Venga yaaa! Para unas cosas si que planeas y para otras no No, no puedo ir Bien, oh mira aquí La planca, que agua va a morir con la planca Oh, no, no, no Ah, si pones caja, el rayo va a las cajas Oh, claro porque son de metal Oh, yo no he sido Oh, mira un cofre, ahí se me había dado cuenta Oh, mira, es más fácil que... ¿Qué haces con la palanca? Espera, ven, para acá. Me coge. Me coge. Me coge el barrio. De agua. Oh, no se puede. ¡Ay, Dios mío! ¡Estos malos! Me coge el barrio. ¡Viva! 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 ¡La cosa! ¿Te puedes dedransportar, Link? Ah, mierda. Pero ha... ¿Ha cogido? Oh, mira que bonito el diseño de los bracones. ¿El Link? ¿Qué? ¿Te puedes dedransportar? Al color 1. Que es el mago. No. ¿Pero qué hace esta cosa? ¿Lo ha activado, eso? ¿Pero qué hace esta cosa? Vamos, que está allí. Y otro allí. Dragones. ¡Toma! ¡Oye! ¡Maldito! Me llevo. A ver. Pero es para acá, que lo vemos. Voy, pelle. Oye, has botado mientras estaba... Volando. Andale allí. Me llevo en el fondo. Es que esa mierda... ¿Me lo puedo traer? Lo puedo traer. No puedo traer. Vale, que me llevo. Porque no sé dónde está ahí. ¡Oh! ¡Ah! Me he tirado a botado. Joder, coñazo, amigo. ¡Ah! ¡Ya! Pasando, vamos para la derecha. No, hombre. Hay una bolita ahí, ¿no? Pero si es que no lo haces bien. Porque no veo. Si hay más bolas. Pero salta, ¿eh? A la caja. Ahí la tiene. De forma. Es que no voy a ponerte una caja al lado de la plataforma. No me que te... Te... Calambreas. Es que no veo. Es que no veo genial. Ya te calambreas, que no te puedo poner las cajas bien. Es que me han puesto la caja muy alta. Es que si la puedo más, bájate calambreas. No. No, no, no. Me ha골. Pero coger algo al lado de debajo. No se puede. 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 Ponga una caja ahí abajo a ver si... Coge... Puede que te has saber, macho. ¿Es verdad? ¡Que no se puede! ¡Mira! Pon una caja. En el rayo. Ya esta. ¿Puedes ver? Si. ¿Que hago? ¿Me meto tambien? Vamos a la escalera, se mete y se mete todo. Pues yo estoy muerto. Oye, luego cogimos todas las bolitas. No se como he tenido que haberlo hecho antes. Pero me he fijado ahora por lo que se calambrea las cosas. Vamos a dejar el barril. Ah no que el barril es de relleno. Este barril se puede arrancar. Estaba ahí metido. No, el barril es de relleno. No, el barril ese de relleno. Mira, aponte el barril en el tuyo. Ay, ay. Ay. Una caja, dos cajas, tres cajas, y venga, vamos. Eso un día. Bueno. Vamos a ir metido por otra forma, puedes quitar la caja de estas y meterlas ahora. No puedo meterlas ahora. No, porque si no el rayo me... Si me recitáis. Es que va por ti. Creo que podemos llegar. Mira, el rayo trae. Va al agua. Mira, ves que pica. Vamos a resucitar este hombre. Vamos. Vamos. ¡Uh! ¡Uh! Vamos con las cajas ahí, como antes. Si. Dos. Tres. Tres. Dos. Corte del traslado. Tu acuérdico. Ahora vamos agarrando ahí, llanando. Mira pongo los escudos. No, ¿dónde está? Si. A ver, pues. Ahí está. Ahí está. Vamos. Estoy más rápido. Es que yo estoy en mitad del barril, me como el agua. ¡Oh, mira! Vale. Vale, es una bruja. Ah, mira, ahí hay... bueno. Detrás del bicho este está el punto a contra. Está por debajo. Vámonos. ¿Vamos así? Después. Olé. Vamos a ver qué hay. Mmm... Cositas. Vale. Cosa aquí. Me pongo un telecalambrazo ahí. Vale. Aquí ni eso. A ver, a ver. Lo de la palanca y yo lo tomo así. No, vale. Creo que está... No. A traer... A traer... A traer... Ahí está, a traer... Tú lo agachas... Escaleras... No, creo que no. A ver la palanca a ver, pero creo que no. No. Tendría que haber un rayito ahí. ¿Y se atrae la plataforma a la zona? Espera un momento. ¡Ahora! Y ahora... A que... A que... A que se... Se unifique. Ahí sin hacer nada. Ahí. Un láser. Un láser. Oh, ¿qué es eso? Oh. Con esto llegaremos lejos. Ah... ¿Dónde está ese maldito goblin? Sí. ¿Es una caravana de estas? Una diligencia. ¿Tú ha pasado el maldito? Vía del brujo. Sí. Mujer. Ah, mujer. Oh, mira. Esa isla siniestra tiene que ser... Ahí vive Ragnar. Sí. Sí, dame la luz. Dale la luz. Porque no dejáis que se muera y os tomáis unas cañitas y ya se os mueran. Sí, han empezado... Básicamente empiezan así, tomándose unas cañas el guerrero y el mago. Y la tía después se une. ¿Nos han derribado? De repente, un ataque inesperado derribó a nuestros héroes del cielo. Se agarraron a la máquina voladora mientras ésta se precipitaba hacia el suelo, donde los malvados goblins esperaban su caída. Oh, así que nos enfrentaremos a los goblins en el próximo capítulo. Así que dadle a like, comentad que os ha parecido y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Adiós!